Uno de los equipos de la Fórmula 1 que nos ha mantenido en suspenso es el equipo de Red Bull Racing ya que lanzaron una convocatoria en la que todos podíamos participar para ganar los derechos de transmisión donde se presentara su monoplaza con el que competirán en este 2022 Como les avisé con anterioridad, obviamente el equipo de escudería Darius Motors aplicó y estuvimos a la espera de la decisión final del equipo de bebidas energéticas Hoy a primera hora estuvieron compartiendo en redes sociales del equipo de Red Bull que ya hay fecha oficial para su presentación del RB18 el coche de Checo Pérez y Max Verstappen para esta temporada y a su vez entró la intriga de saber quienes resultaron ganadores de los derechos de transmisión Pues me complace mucho avisarles que el día de hoy me llegó un correo de Red Bull Racing en el cual me felicitaron por ser uno de los elegidos para transmitir totalmente en vivo este evento tan importante y esperado por todos los aficionados de la máxima categoría Por medio de este video, además de agradecerle a Red Bull la oportunidad de ser co-anfitrión de tan importante evento quiero agradecerle a cada uno de ustedes que siempre ha apoyado este canal porque de no ser por su suscripción y su apoyo, esto nunca hubiera sido posible así que nuevamente muchas gracias por todo su apoyo Bueno, pues déjame darte más detalles acerca de esta esperada presentación la cita será el próximo miércoles 9 de febrero a través de este canal Darius Motors a las 10 de la mañana, hora del centro de México ya que el evento en tiempo real será a las 5 de la tarde en tiempo del centro de Europa así es que te repito, 9 de febrero, 10 de la mañana, horario del centro de México Este evento va a ser mucho más importante de lo que creemos ya que aparte de presentar y conocer esta increíble monoplaza el equipo de Red Bull nos llevará por un increíble viaje conociendo cada detalle del diseño y lo más importante, que se trabajó durante todo el año para llegar a tener listo este increíble resultado yo seleccioné para ustedes que la presentación sea guiada por Checo Pérez y Christian Horner así que espero que podamos disfrutarlo al máximo en la mañana lo primero que hice fue ver en Twitter que Red Bull ya tenía su fecha de presentación programada inmediatamente fue a revisar mis correos para saber qué decisión tomaron y que me encuentro con la grata sorpresa y felicitación además del mensaje que cordialmente me invitan a ser co-anfitrión de este tan importante evento sin duda alguna esta interesante apuesta de Red Bull para ser una invitación mundial al evento a través de canales como este se agradece bastante además de que así podrían llegar a mucho más audiencia bueno pues ya solo nos faltan los equipos de Haas y Williams para dar a conocer su fecha oficial de presentación mismos que quedaron formalmente de dar a conocer esta información el día de mañana repasemos las fechas oficiales de lanzamiento ahora el primer equipo será Red Bull el próximo 9 de febrero totalmente en vivo a través de este canal después Aston Martin será quien dará la sorpresa con su nuevo partner a Aramco el día 10 de febrero McLaren tiene agendado el día 11 de febrero mientras que Alfa Tauri escogió el día del amor y de la amistad el 14 Ferrari presentará su nuevo F1 75 el día 17 del mismo mes y Mercedes al día siguiente que es el 18 revelará su W13 Alpine escogió el día 21 que es dos días antes de las pruebas en Barcelona, España mientras que Alfa Romeo tendrá su presentación dos días después del test el 27 de febrero Williams y Haas pendientes antes de terminar este vídeo te quiero recordar que en la descripción puedes encontrar principalmente la liga para participar en el giveaway que el equipo de Edas y Drive y Scuderia Darius Motors tiene para ti también están mis redes sociales te invito a seguirme en todas por favor déjame en los comentarios tu punto de vista si te gustó esta nota suscríbete al canal deja tu like y comparte este vídeo con un amigo por parte de todo el equipo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros hasta la próxima